Y esta es otra imagen de nuestra campaña. Nuestro lema es, el mundo entero a tu alcance. Pueden ver todos los detalles en las carpetas. Buen trabajo. La idea es brillante, pero necesita un toque adicional. No tuvimos suficiente tiempo, pero podemos mejorarla. Sí, pero nos surge. Queremos lanzar la campaña pronto. Entiendo. Si nos dan un par de horas más, podremos centrarnos en el problema de seguridad. Sí, la seguridad es muy importante. Pero lo que estamos buscando es el instinto aventurero. Nos reuniremos con otras empresas. Permítanos ver sus proyectos y luego la llamaremos. Gracias por venir. Gracias a usted. Bienvenida, señorita. Tenemos una cita a las 10 en punto. Agencia Fikriarica. Espera un momento. ¿Jan dónde está? Se le hizo tarde. Hola, Deren. ¿Cómo están, chicos? ¿Dónde está Jan? ¿Se habrá escapado de nuevo? Hola, buenos días, Aileen. Buenos días. No te pierdes ningún cliente nuestro. Hola, Deren. ¿Cómo estás? Bien. No hagamos esperar al cliente. Aquí perdemos el tiempo. No vamos a presentar este. Cambié de opinión. Vengan. Gracias. Puedes irte. Está bien, señor. Hola, mi amor. Tu hermano presentó una campaña distinta. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo acabo de ver hace un momento. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué no estás informado? Pues no, no sé nada al respecto. Enhorabuena, Emre. ¿Quién sabe qué habrá preparado? Se burló de nosotros. Cálmate, Aileen, por favor. No puedo calmarme. Y esa chica Sanem en la que tanto confías no hizo nada. Intenta tranquilizarte. El cliente aún no ve su campaña, ¿de acuerdo? Como si no conocieras a tu hermano. Pero tú estás tranquilo. Soy yo la que trabaja duro para esta empresa. Aileen, ya basta. Sí, ya tuve suficiente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.